En la ley de la calle nos encanta a nosotros contar todo tipo de historias, de verdad. Y la historia que vamos a contar a continuación es de Mía. Mía es una niña que lucha día a día junto con su madre por su vida. Los médicos en un momento le dijeron que solamente iba a vivir un año, ya pasaron dos, pero la madre sigue luchando día a día para que Mía pueda tener una mejor calidad de vida. Mía ya tiene cuatro años sorprendiendo al mundo, convirtiéndose en un milagro. Y su madre está al lado de ella, a los pies de su cama, dándole fuerzas. Mía ya tiene cuatro años diciéndole a la vida, aquí estoy, quiero vivir. Vamos a ver la nota, luego comentamos. Tía mi amor, ¿qué me quiere decir usted? Si tú eres una belleza, y tú eres una belleza. Vamos más arribita, ¿sí? A los tres. ¡Eso! ¿Quieres que te cargue? ¿Quieres que la cargue? Este de acá es un gel, es gel para los ojos, es gel para mantenerlo hidratado. ¿Mía ve o no ve? Para los médicos no ve, pero para ti, para mí sí. Siembran los ceros para no perder la vía. ¿Tú me amas? Sí, ¿verdad? Con la sangre de sus venas. Cuando mamá nos habla, su voz tierna adormece todos nuestros sentidos. Es la única que nos abraza el alma. Es prácticamente el ángel de la guarda, pero acá no más, en la tierra. Ella lo es todo. Para Milu, Mía, su princesa, lo es. Son las siete de la mañana y llegamos a la casa de Milu. Y en esta habitación se vive una historia totalmente diferente, pero sobre todo una historia de lucha, donde vamos a conocer a la pequeña Mía. ¿Cómo estás, Milu? Disculpa que te interrumpamos el día de hoy. Pasa. Estás con la pequeña Mía. Sí, así es, con Mía. Yo soy la que se dedica netamente a ella porque mi esposo es el que se encarga de mantener la casa y poder... De mantener, de traer el sustento para todo lo que necesite Mía. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer diariamente con ella? Por ejemplo, ahora. Ahorita lo que va a recibir es esto, solo es el butamol, bueno, bromuro, ¿no? Bromuro y... ¿Qué es para? Que eso es para ayudarle a poder despejar las flemitas que tiene acá. Ya, porque ella no puede espectorar por su sola. Claro, porque las flemas que ella tiene son bastantes espesas. Esto la va a tratar de poner este como para que pueda espectorarlas. Ya. De ahí tengo que colocarle su ambú y aspirarla. Hola, mi amor. Hola, ya termino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, veinte. Ya terminé, ya termino, ya termino. Perdóname, ¿ya? Ya termina la mamá. Tenía 19 años cuando le dieron la noticia. Una niña, junto a Alex, imaginaron los viajes que harían, los fines de semana en la playa, terminar la carrera de administración y ser una profesional por ella, por Mía Sofía, una guerrera que nació con una batalla en los hombros. Tuvieron que pasar cinco días para que le dieran esta prueba que Dios y la vida la habían asignado. Nada fácil, pero no imposible. Se me acerca, nos acerca una doctora, me acuerdo. Y ahí fue donde empezamos a sentir algo más, porque la doctora apenas se nos acercó, nos miró y nos dijo, ustedes creen en Dios, pero ¿por qué me dice eso? Es que lo que sucede es que tu niña no ha sido delicada. Y empezó a describirme un poco qué es lo que tenía Mía. Yo me nublé, hice una pausa y le dije, solo dígame si mi bebé va a ser especial. Y me miró y me miró, agachó la cabeza y me dijo, sí, mami. Y yo rompí el llanto. La disgenesia cerebral es un desarrollo defectuoso que se produce en el vientre. Padece de malformaciones cerebrales bastante severas. Esta condición desarrolló en Mía los siguientes diagnósticos. Parálisis cerebral espástica cuadrapléjica severa. Si son el nombre, da miedo. Más claro, los músculos de Mía están rígidos. Y según el doctor, las ocho pastillas anticonvulsivas que toma al día, han hecho prácticamente que el cerebro de esta pequeña esté zancochado. Recibe aproximadamente entre cuatro o cinco anticonvulsivos. En la mañana, solo en la mañana. Estos anticonvulsivos y estos tres en azul son... Son protectores gástricos. Ocho pastillas en la mañana. Exacto. Ocho pastillas a las seis. Y luego a las dos toca de nuevo la gasebet y vuelve a tomar los anticonvulsivos. Así es. Entonces, seis pastillas. Aquí tenemos ocho, van catorce. Luego, ácido... Ácido valproico, también es un anticonvulsivo, pero es a las seis de la tarde. Ya, entonces a las seis de la tarde le doy otra pastilla, serían quince hasta las seis de la tarde. Cuatro anticonvulsivos más dos, que serían siete, serían veintidós. Hasta las diez de la noche y de ahí... A las doce, sus inhalaciones. Al día recibe veintidós pastillas. Así es. De las cuales, si vemos en rojo, la mayoría son anticonvulsivos. Lo que pasa es que ella tiene una epilepsia refractaria. ¿Qué es la epilepsia refractaria? La epilepsia refractaria es una epilepsia no controlada. Inclusive tú me mencionaste de que ella había tenido una convulsión que había durado treinta minutos. Eso fue su última hospitalización, que fue hace poco. Ingresó por trauma shock y nos dijeron que estaba al borde de un paro respiratorio. Yo ingresé a ver a mi hija. Cuando ingresé a ver a mí, hasta yo llegué a despedirme de Mía. Despedirte de tu hija es como que el corazón se te parte, se te desprende algo. Pero Dios es maravilloso y Mía está aquí conmigo por algo. En estos cuatro años ha estado internada más de veintiocho veces, aferrándose a la vida. Tratando de respirar vida. ¿Qué quiere decir esa pantalita? Esta de acá, digamos, está con 83 y 130. Ahorita está llena de secreciones. Lo que voy a hacer va a ser aspirarla. ¿Por qué? Porque una niña tendría que estar en aproximada entre 90 y 92 más. De inhalación de oxígeno. De oxígeno. Si está muy bajo es porque ahorita está llena de secreciones y no puede respirar bien. O sea, de este aparetito depende literalmente que tu hija respira o no. O sea, te guías. Me guía. Vamos. Muy bien. Ahora tu boquita, ¿ya? Tu boquita. No, no, es un ratito. Vamos. Es un ratito. Es un ratito y ya terminó, mamá. Listo, ya. Ya no hay. Terminé. Ya está. Ya está. Se acabó. Ella es oxígeno dependiente. Necesita una máquina que la ayude a botar los fluidos para poder oxigenarse mejor. Pero cuesta más de 2 mil dólares. Ella no trabaja y el sueldo de su esposo en la municipalidad de Surco no es suficiente. Sus suplementos y la leche que toma en polvo al mes suman más de mil soles. Es una niña que en cualquier momento le puede pasar algo. O sea, en cualquier momento ya puede morir. Exacto. La epilepsia o problemas neurológicos en niños como mía puede ser que le pueda dar una muerte súbita. ¿Y eso hace cuánto te lo dijeron? Eso me dijeron hace dos años. Y ella tiene cuatro. Así es. Su pronóstico de vida para ella fue primero de inicio un año y medio. Luego cuatro años. Y ahora me dicen que no va a pasar los diez. Amor. Buenos días. Ay. Qué hermosa que eres. Qué linda. Eres una belleza. Buenos días, su señoría. Los médicos mencionan que la edad mental de su pequeña es de dos a tres meses, pero habría una solución. Ahorrar dinero en luz sería algo imposible y ella lo sabe muy bien. Pero una ley que se aplica actualmente en Argentina podría cambiar la vida no solo de mía, sino de muchos niños de esta condición en el Perú. Yo hago un pedido a la ministra de salud que por favor nos apoye porque lastimosamente en el caso de nosotros es muy complicado con mía porque se ha ido la luz acá en nuestra casa. Ha peligrado prácticamente la vida de mía porque hemos tenido que tocar la puerta de los vecinos y decirle por favor quién tiene luz, quién tiene luz. Tú mencionas también que hay en otros países una ley. Es una ley de pacientes electrodependientes, que pacientes como mía, pacientes crónicos, postrados, requieren de un suministro de luz, correcto. Entonces, que a veces hacen que dependiendo de esa luz, depende de su vida. El agua es vital para nosotros. Para mí es la luz. El 26 de abril del 2017, la Cámara de Senadores en Argentina aprobó por unanimidad el proyecto que garantiza el suministro permanente y gratuito de energía eléctrica para personas electrodependientes. Además, la empresa distribuidora entregaría al paciente un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado sin cargo, incluyendo los costos de funcionamiento, capaz de dar la energía eléctrica necesaria. ¿Por qué esto no puede hacerse en el Perú? ¿Para una madre no escuchar nunca que le digan mamá? Sí, es bastante difícil. Pero creo que ahorita no busco que me diga mamá. Tal vez quiero, no te voy a negar. Es hermoso cuando mi cuñada va corriendo y le dice, mami, o mi hermana, su hijita, le dice, mami, tía, yo la veo a mía mientras le tengo mis brazos y digo, ¿cómo quisiera que ella dijera? Pero todo tiene su momento, creo yo. Y yo sé que mía me va a decir mamá en algún momento. Yo lo sé. Yo confío. Yo confío en el señor de que mía en algún momento me va a decir mamá. ¿Tú me amas? Sí, ¿verdad? Eres muy hermosa, mi vida. Un abrazo a la mamá. Mía le dice que sí. Milu la entiende. Ningún diagnóstico médico cambiará su perseverancia. Ella sabe que le va a decir mamá, que va a caminar, que va a ser una niña que llevará al parque de la mano. Ella sabe que Mía vino a este mundo para darnos amor. ¿Tú volverías a pasar todo lo que estás pasando ahora? Por supuesto que sí. Te lo digo sin pensarlo. Creo que el amor es lo más grande que el señor puso en los corazones de cada uno. Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo. Estoy contigo. ¿Tú volverías a pasar todo lo que estás pasando ahora? ¿Qué es lo más importante que debemos de tocar en el país? Estas son, justamente escuchamos a la mamá que pedía una ley. En Argentina ya está aprobada esa ley. Y es una ley que ayuda a los niños que padecen lo que está pasando en la vida. Electrodependientes. ¿No? Entonces, ellos, por ejemplo, si no tienen energía eléctrica, o sea, corriente, simplemente se pueden morir. ¿No? Entonces, lo que ellos piden es que se aprueben esa ley. Mira, el Congreso acaba de aprobar esta ley del día del fútbol, esta cuestión que hemos estado hablando hace un rato, pero cuando deberían de hacer cosas importantes como esta, no las hacen, ¿no? Entonces, creo que esta ley sería muy importante para cada familia peruana que tiene una niña en casa como mía. Lo acabas de decir. Señora Yesenia Ponce, si este proyecto de ley del día del fútbol es cierto... Y no es una broma. Vea este reportaje, conozca el caso de mía. Esto es lo importante, no agarrar temas coyunturales para crear proyectos de ley, para un poco limpiarse la cara. Hagamos proyectos de ley que sirvan, que funcionen, que ayuden. Mía, depende de ustedes, congresistas, que ustedes empiecen a crear un proyecto de ley que sea aprobado para que estos niños electrodependientes puedan tener una máquina que los pueda, de por vida, ayudar. Ayudar, por favor, por favor. Usted está viendo... O sea, le estamos perdóname, si no estamos pidiendo, por favor, pero en realidad es su obligación. Es su obligación. Y si usted está viendo, ahí en pantalla está el número para ayudar a la mamá y ayudar a mía, por supuesto. Ahí, por favor, si usted puede colaborar, comuníquese directamente con ese teléfono. La verdad que necesitan mucha ayuda de todos nosotros los peruanos. Exacto. Olviden las flores. Olviden los iPads. Olviden los televisores. Niños como mía necesitan realmente una ley que les permita vivir. Y eso está en sus manos. Nosotros ya hicimos nuestra labor. Que usted conozca la historia. Que ustedes, autoridades, la conozcan. Ahora hagan su trabajo. Por favor. Bueno. Nos toca irnos a... ¿Vamos a un corte?